Es este amor que enciende el corazón y el mismo amor será mi perdición. Fui condenado a quererte sin razón, es un hechizo de muerte y de dolor y beberá mi sangre y beberá mi amor. Nada impedirá que te jade, que seas mía, si corre por mis penas la pasión, somos herederos de sangre, en muerte y en vida, somos herederos de un amor. Es tu belleza, la dueña de mi voz, la misma estrella que me acorraló, fue mi destino, escrito con pasión, y con suspiros, soltarte me impidió. Y beberá mi sangre, y beberá mi amor, nada impedirá que te jade, que seas mía, si corre por mis penas la pasión. Somos herederos de sangre, en muerte y en vida, somos herederos de un amor. Y beberá mi amor, y beberá mi amor, nada impedirá que te jade, que seas mía, si corre por mis penas la pasión. Somos herederos de sangre, en muerte y en vida, somos herederos de un amor.